¡Tío, PONTERO! Buenas noches señores y señores, bienvenidos a la pantalla del 9, esto es Mejor de Noche, ¿cómo están ustedes? Vamos a Argentina, carajo, seguimos hablando Argentina, full, eh. No, pará, este sábado con Francia, bienvenidos a todos. Vamos a Argentina, sabés que yo te quiero, porque es campeón, a mi sentirme. A ver, bueno, me la aprendí en la canción. Vamos a Argentina, hasta bebe. Hasta bebe le gusta el fútbol, mirá lo que te digo. Hasta bebe. ¿Cómo estás, bebe? ¿Bien? ¡Fantástico! ¡Fantástico! Muy arriba. Es verdad, los cactus se cuidan solo como los gatos, por supuesto que hay gatos que no, pero básicamente el cactus tiene una independencia que se asemeja al gato, ¿se entendió? Sí, claro. Se cuida solo, le tiras agua una vez por mes, etc. El tipo está ahí, no jode, no molesta. Ahí está. No como el caso de Joana, que no sé dónde está. Pará, ¿en serio? Exactamente. Primero, gracias a este look hermoso de Malu Tedesco que ha preparado especialmente para esta especial ruleta de hoy. Sí, no sé dónde está Joana Bebe, estoy preocupado. ¿Dónde está? Estoy preocupado porque habíamos quedado en que me dijo, no, yo te voy a dar una sorpresa el miércoles, ¿acordás que me dijo? Sí, claro. Una sorpresa, no sabés qué, la bola mundial, la bola mundial, ella copada con el mundial, también. Ah, una locura. Ah, ¿no será mucho? Es como un buscagato, un silbato buscador. Mirá, acá la bandera argentina, me lo ha regalado Mabel esto, muy bien Mabel, que colabora con mis elementos. Bien, señores, estamos listos para arrancar, no sé dónde está Joana, pero esta es, esta es la bola mundial. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Quién soy? ¿A dónde estoy? No, no me digas que esta es la performance. El Cirque du Soleil. Oh, my goodness, ladies and gentlemen. Le Cirque du Soleil. Le Cirque du Soleil. Zoana Carolina Winter, atención. Como nunca la viste, nuestra acróbata. Y dice... ¡Lle Cirque du Soleil! Y levántate otra vez. Nunca dejes de creer En este mundo la ilusión no va a caer Love will always take the throne We are united by one who Tres, tupac, y en y en y en bomba Svuchad napievan galas a v siestran Toda Rusia se ilumina llena de alegría It's your time to rise But near me, dear Ruthie Put your hands up on my shoulders ¡Buenas, Johanna! ¡Buenas, Johanna! ¡Muy bueno! ¡Excelente, señoras y señores! La performance en tela de la bola mundial es nuestra! Esta es nuestra acróbata, la número uno del país, Johanna Carolina Winter ¡Bien, Johanna! ¡Excelente! ¡Muy bueno, muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Me encantó, bebe sin palabras, frapeje de... ¡Tremendo! ¿Viste que era acróbata de verdad y no nos mentía? ¡Qué habilidosa! ¡Cuánto talento! ¡Cuánto talento en una sola persona! ¡Qué va! Bueno, la bola mundial está girando Ya se va a reponer, Johanna Con razón se me había escondido Y yo decía ¿Qué es todo ese montículo de tela puesto en el medio? ¡Va a molestar ahí! ¡Bien, Johanna! Muy bien ¿De dónde ha caído la bola? Colorado el 16 Bien, Johanna, te felicito ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¡Bien! ¿Podés respirar? ¿Podés respirar y hablar a la vez? Sí, perfecto Perfecto Cuando hiciste el último tirabuzón de bajada Pensé que te perdíamos ¿Cómo? Está todo calculado Porque dije Entró a... ¿Viste? Era mucho tirabuzón hacia abajo Dije, caída libre Claro ¿Eso ya estaba ensayado? Sí Perfecto ¿Cómo se llama esto además de la tela obvia? ¿Tiene algún nombre? No Acrobacia en tela Acrobacia en tela Yo laburé mucho en tela Me imagino Me imagino No querés preguntar qué tela, ¿no? ¿Qué tela? En Telavit Ajá En Israel Con Martín Kuehler Con el ruso de Lobisky Laburamos mucho en Telavit Con formatos en tela, ¿no? Y después con... Bien, Jonathan, felicito De verdad, de todo corazón La rompiste muy buena tu performance Está al lado de Andrés Que Lili le voy a preguntar No tiene por qué conocerlo Porque Andrés es el reemplazante Rodolfo, ahora sí Se queda toda la semana Bienvenido, Andrés, ¿todo bien? Todo bien, ¿vos? ¿A qué se dedica, maestro? Estudio producción de radio y televisión Y hago administración de empresas En nuestra universidad Que es uno de los nuestros a futuro Sí, más o menos Me encantaría ¿Le encantaría ser como Bebe Sanzo? Como vos me encantaría en realidad ser Malditos Salí, bebé Ya me asusto cuando una persona me dice Quiero ser como vos No, no, no Admiración Imagino que toda admiración Veo que el mundo no ha rumbeado No, no, claro Me ha aceitadita de patines Veo que siguen los malos ejemplos Se juntando y pululando por ahí Bienvenido, Andrés Te felicito Gracias por los elogios Vamos a jugar Te toca la bola mundial para vos solo Mirá que debut Si la pegás y llevas 12 lucas para vos solo Después empezamos con la comunitaria ¿Preparado? Preparado Listo, va Y dice A ver, Andrés ¿En qué provincia nació Gabriel Mercado? Defensor actual de la selección argentina en Rusia Que es quien ayer tira el centro para el gol de rojo Tiempo ¿En qué provincia nació? San Juan Qué lástima Nació en Chubut Más precisamente en Puerto Madryn En el año 87 Es ballenero Ballenero viejo En Puerto Madryn Chubut No pudo ser No se han podido ganar los 12 mil pesos Muy temprano en el programa Como para que yo haga la ballena otra vez No me siento todavía entrado en calor Vamos con la bola comunitaria mundial No pudo ser Pasaron las 12 Que se podría haber ganado Andrés Sergio Buenas noches Y dice A ver ¿Qué nombre tenía la mascota oficial de Italia 90? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? Chubeco No, se llamaba Chau 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 Con Beckham Con Beckham Correcto Victoria Adams Una ex Spice Girl Se casó con Beckham Por supuesto Más conocida hoy como Victoria Beckham Sí, claro ¿No? Ya que está en casa Así es la vida del artista Ariel, buenas noches Bienvenido Buenas noches ¿En qué selección participante de Rusia 2018 Juega este futbolista que estamos viendo? ¿Inglaterra, Francia o Alemania? Alemania ¡No! 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 ¡Estamos en la B! ¡No, no, no, no! Es Harry Kane El goleador y capitán inglés Ah, inglés Que es uno de los goleadores mundial Conjuntamente con Ronaldo Salvo que alguno Otro haya hecho más gol Y no me acuerde Ronaldo hizo como cuatro Sí Bueno Eh, correcto Continuamos a Bingo Y dice Andrés Durante un vistoso internacional ¿En qué estadio realizó René Guita El arquero de Colombia Esta maniobra se llama Del escorpión Maracaná Camp Nou O Wembley ¿En qué estadio lo realizó? Camp Nou En el Camp Nou De Barcelona Incorrecto Eh, fue en el estadio de Wembley En Inglaterra En el año 95 Un amistoso entre Colombia e Inglaterra El partido terminó 0 a 0 Y lo mejor fue La El escorpión de Guita Que está Viendo el mundial Con Con Valterrama Con el pibe Hermosa 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 dupla Eh, Mabel, buenas noches Gracias por esto, Mabel Hola, Leo Buenas noches ¿Me lo trajiste? O sea, ¿me queda de regalo para mí? Para Y para vos ¿Sí? Para siempre Forever No lo rompas No lo rompas No les quiero gastar mucho la pila Ah, claro Estoy sacando la canción de Kilbyn Ahí está Muy bien ¿Cómo me pones? Muy bien, muy bien Me pongo poseso Sí, sí, sí La música me lleva Eh, Mabel ¿Qué vamos a pedir Si casó con este ex-vulgorista Campeón del 78 Que está en pantalla Con mucho, 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 mucho rulo? Eh, Pata Villanueva Claro, con el conejo de Garantini Correcto Fácil, fácil Jorge, buenas noches Buenas noches ¿A qué equipo le convirtió este gol Leo Messi en Brasil 2014? Mírenlo, mírenlo, mírenlo Mírenlo Qué gola Como el de ayer A Bosnia A Bosnia Y a Bosnia ¿Qué te importa? Correcto Sí Segunda vuelta y dice Sergio ¿Con qué nombre se lo conoció Este ex-jugador de Brasil Participante de España 82 y México 86? Viste que los brasileños Tienen 14 nombres en DNI Pero le dicen uno solo Le dicen un apodo Este era Sócrates Ah, claro Que en DNI no recuerdo Cómo figuraba Pero lo podemos googlear ahora Y seguro no se llamaba ¿Quién era Sócrates? Les va a salir griego No, ese no No, claro Eh, ¿a qué selección Participante de Rusia 2018 Dirige este entrenador Que está en pantalla? Me jodé El sucio le dicen ¡No! Alemania ¿Por qué? Porque hasta el moco Te lo banco La bolita Está de más Y llevarlo a la boca Es de niño Porque ¿qué haces esto? Un tincaso Y lo tirás Está bien Pero Ya había sacado el pan Lo estaba amasando Ya la amase Y la Sí, Patricia Alemania Claro, por supuesto Joaquin Bloch El alemán Que en Alemania Es apodado El hombre moco Ariel ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué número de camiseta Utilizó Valdo Filio El arquero argentino En el mundial La Argentina 78 Cinco La cinco La tengo en casa Señor Firmada por el pato Correcto Muy bien ¿Se acuerda por qué? Por el abecedario Era por orden alfabético Exacto ¿Quién tenía el número uno? El Beto El Beto A los dos más pavos Claro que si me da esas cosas Que te quedan en la memoria ¿Viste? El uno a Alonso El arquero el cinco Y así hasta las siete De la mañana Andrés Sí ¿Qué jugador brasileño Hizo este gol En el mundial de Chile Del 62? Garrincha Babá O Amare Auto Garrincha Correcto Sí Garrincha Semifinal contra Chile Brasil ganó 4 a 2 Más tarde Los brasileños sin Pelé Pero con Garrincha Derrotaron en la final A Checoslovaquia Por 3 a 1 Tomá pavo y palamón Tomá pavo Gracias Continuamos a bingo Con Mabel Y dice así Mabel ¿Cómo se llama Este jugador de Islandia? Uy Es rubia Que además Es modelo No es rubia Él Eso es calentura Es calentura Y si es rubia Pues sabe que el tipo Es facero Y lo que le de Bien ¿Cómo se llama? Se llama Rurik Gilason Alfred Finn Bogason O Hannes Halverson Y vamos a decir La opción A Dígala Rurik Gislason Bien Quería que tuviera huevo Y lo dije Si la respuesta Es correcta Tomá El arquero de Islandia Por el que Las chicas mueren ¿No? ¿Ana? ¿Le gusta? Sí, sí, sí Le gusta Le gusta Le gusta Hay más fotos de estas Si quiere después le pasamos Bien Según algunos sitios Creció más de 200.000 seguidores En casi media hora Del juego que estuvo en cancha Mirá Tomá pavo Sí Este es delantero, ¿no? No es el arquero ¿No? Este es el delantero, sí Pero el arquero también Ah, no El arquero es el director de cine Exactamente Es muy fachero No, no Por eso el director de cine Y este es un celebrity star Claro, el director No está pensando en ser el facha del equipo El director dirige Bien Listo, cerramos Jorge dice así ¿Cómo se llamó el trofeo anterior Que se entregaba al campeón del mundo? Copa Jules Rimet Sí, señor Correcto La Copa Jules Rimet Que fue abogado, árbitro de fútbol Y dirigente deportivo francés Fue presidente de FIFA en su momento Desde el 21 hasta el 54 Después se cambió Y hoy, ¿cómo se llama la Copa del Mundo? ¿La Copa Mundial de Fútbol? Parece que no tiene nombre No tiene nombre, ¿no? ¿La Copa Bebe Sanzo? No, no, no Es la Copa del Mundo sin nombre Es la Copa del Mundo sin nombre Algunas copas tienen nombre Otras no La Copa Melba Por ejemplo, la del campeón de NBA Es la Copa Larry O'Brien Claro Es un homenaje también a una persona Pero no es la Copa de la NBA El de la NFL es el trofeo Vince Lombardi Claro Y después tenés la Copa de la Vida De Ricky Martin Tráeme la Copa, Messi Tráeme la Copa Tráeme la Copa, Messi Tenés, tráeme la Copa, Messi Y muchas cosas Señoras y señores 8.000 en el esposo acumulado Bienvenida a la bola contra el reloj ¡Vamos! Buen trabajo, cámaras Salaná, 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 sal Aburrido. Bueno, está bien. ¡Vamos! Me gusta hacer un Europe forzado, disfónico. Disfónico o afónico. Disfónico es cuando estás un poquito ronco. Afónico es cuando no podés emitir directamente. ¡Ah! Y el libro gordo de Peté este. Disfónico o afónico. Disfónico, que es cuando estás un poquito disfónico. ¿Y afónico? No podés hablar directamente. ¡Ah! Lo escuché recién. ¡Pero cómo escuché! ¡Pero aprende rápido! ¡Ella valora haber prestado atención! ¡Y sí! ¡No saber! ¡Y sí! ¡Saber es un huevo! Prestar atención se hace el inicio. ¡Bueno! ¿Usted de chiquita, Joan, en clase era dispersa? No. ¿No prestaba atención o sí? Sí. ¿Y qué le pasó de grande? De grande le agarró esto. Después de grande como que a uno hace lo que quiere. ¿Cómo? De grande es lo que querés. ¿Y entonces lo que usted quería que era no prestar atención a nada? A lo que me interesa, sí. A las telas, por ejemplo, sí. Sí. No llega a prestar atención a las telas, la tenemos que ir a pagar por nueva ahí. Claro. Ahí es, en el aire es otro mundo. ¿En la tierra? En el aire es otro mundo. ¡Qué zócalo es, hermoso! Es zócalo. Declaró, en el aire es otro mundo. Es superman, no. Es un piloto de avión, no. Eso, Ana Carolina, ¿qué dijo? Entre telas. Un buen espectáculo sería entre telones. Claro. No sé si lo quiere patentar para... Entre telones, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Como entre bambalinas, ¿no? Bueno, póngale entre telas. Sí, en el aire. Mientras me entretelo. Es dudoso. Vamos a pensarlo. Es dudoso. Ahí de turnos de dos, tres horas, nomás. Que la función no se exceda, si no le van a tocar la puerta. Le preguntaría muchas más cosas sobre el tema, pero no la voy a dejar descansar. Gracias. Es un tema que no abordamos todavía, ¿no? No, es un tema que no hemos abordado ese. ¿Cómo se nos escapó? Ojo, eh. Anotá. Tomá nota, bebé. Sí, sí. ¿Para mañana? Quizá. Está acá, está acá. O el viernes. Porque el viernes es día de entre telones. Sí, sí, puede ser. Viernes. Joana. Tema cuatro. ¿Qué bolilla es esto? Cuatro. Sí, sí. Vamos, señor, dijo el oráculo. Sexta y pico, eh. Y dice... ¿Qué tal, Sergio? Vamos a jugar a la bola contra el reloj. Tenés mil pesos por cada respuesta correcta. ¿Estás preparado? Sí. Bien, señores y señores. Minuto en el... Espérenme un cachito, un cachito, un cachito. Minuto en el aire. Y dice... Tiempo. Oh, ¿cómo se llama el instrumento de orientación que utiliza una aguja imantada para señalar el norte magnético terrestre? Brújula. Correcto. ¿Cómo se llama el antagonista de la película Aladín? No, no sé. Jafar. ¿A qué dios de la mitología griega pertenecía el canceré... Cerbero? El cancerbero, perdón. Mahares. Sí, correcto. ¿De qué país es original el licor llamado Järgenmeinster? Alemania. Correcto. ¿Cómo se llama la adicción al tabaco? Tabaquismo. ¿En qué país se encuentra la Universidad de Cambridge? Inglaterra. Correcto. ¿En qué ciudad se encuentra la estatua de la libertad? En Nueva York. Correcto. ¿Cómo se denomina a la voz del cordero? Bramido. Valido. ¿Cómo se llama la contracción involuntaria de los músculos cervicales que tuerce el cuello? Primero. No. Tortícolis, gran luchador. ¿A quién se apoda soldado heroico en la marcha de San Lorenzo? Ah, Cabral. Sí, correcto. ¿Qué economista fue el creador de la ley de convertibilidad? Caballo. Sí. ¿En qué peso de boxeo compitió la mole en Molly? Pesado. Claro. ¿Cuál es el nombre de pila de Trump, presidente de Estados Unidos? Donald. Correcto. ¿Cómo es conocido el Congreso? Sí. ¿En qué peso de boxeo compitió la mole en Molly? Pesado. Claro. ¿Cuál es el nombre de pila de Trump, presidente de Estados Unidos? Donald. Correcto. ¿Cómo es conocido el Congreso que decretó la libertad de vientres en Argentina? 20 segundos. El paso. Asamblea del año 13. ¿Quién es el presidente de Francia? Jolande. No, Emmanuel Macron. ¿En qué país europeo inició José de San Martín su carrera militar? España. Correcto. ¿Cómo se llama la enfermedad por la que el paciente cree, de forma infundada, que padece alguna enfermedad grave? No, pasa. Hipocondría. 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 El que cree que está enfermo todo el tiempo y se medica. Tortícoli espectacular. Le mando un beso al luchador. ¿Qué luchador? Qué difícil pelear torcido así, como peleaba él. ¿Cuántas hizo? Hizo bien 10, o sea, 10 mil pesos. ¡Excelente! Muy bien, Sergio. Muy bien. Atención, señoras y señores, en un pozo que tiene 18 mil. En un ratito tenemos perritos en adopción en un rato. Tenemos para contarles dónde se pueden anotar para participar en esta especial ruleta. Y, Johanna, la situación de tela ya terminó. No es que tiene un final, ¿no? Todos quieran. Perfecto, lo puedo hacer de nuevo. Obvio. Bien. No, está bien así. Bienvenidos. Hoy lo voy a hacer con esto. A ver si me sale. ¡Gracias! ¡Bravo, Leo! Te veo, George. ¡Bravo, Leo! Bola de película. Nos vamos al mundo de Hollywood y del mundo internacional, de las películas también. Nosotros Hollywood para estos mil pesos por cada respuesta correcta. Espero que estén bien. No me hagan renegar. No. Porque mañana voy al cine. A ver el asesinato del Cairo. Dos mapas, vos. Lo tengo también. Todo el día viendo fútbol estoy. Claro, claro. Ya no hay más que, entonces. Estoy como loco. Necesito una dosis de película, bebé. Van a aflojar un poco. Sí, claro. Ya siento que soy Diego Díaz. Basta. Me siento Martín Souto. Me siento. Palacio. Recondo me siento por momento. Vamos. Sergio dice así la pregunta. Es la bola de película. Es la película del año 98. Es Black Panther. No es. Pantera negra. ¿No la vi de vos? Sí, sí, sí. No, no, te la debo. Te la debo. No, Black Panther. Tampoco nos... Y los superhéroes, viste. Son de Marvel Comics. No, están buenos. Pero viste que nosotros superhéroes... Es buena, yo la he visto. Es muy buena. Un rato sí, con Deadpool, los Avengers, uno de los hombres aranías, superhéroes. Hasta ahí llegamos. Black Panther no lo vimos. ¿A qué película pertenece este afiche, Andrés? La historia sin fin. Correcto, caballero. The Never Ending Story del año 85. Bien. Mabel, ¿en qué país nació esta famosa actriz que está en pantalla? En Italia. ¿Quién es? Sofía Alonso. Correcto, señorita. Noti Magic. No, que se emociona mucho. Estamos por ir a la Coppa. ¿Cómo se llama este villano, Jorge? Thanos. ¿Cómo? El Thanos, correcto. El Thanos Redis. Con qué poco. Sigue las ofertas en brookman.com. Viví el mundial y disfrutá como un campeón. Aprovechá las ofertas que tienen para vos hasta el 30% en Smart TV seleccionados. Con, además, 6 cuotas sin intereses con todo pago. Y 12 cuotas sin intereses con las promos de Mercado Pago. Enviamos tu compra a todo el país. Ingresá ya mismo a brookman.com. Entérate de lo fácil y rápido que es comprar sin moverte de tu casa. Bien, bebé querido. Seguimos con la bola de película. Estamos bastante bien, ¿no? Bien, bien, bien. Todo bien. 3.000 pesos. Hoy tengo la lapicera del autito porque ayer me contaba la gente que fue un éxito la jugada de autitos que hicimos ayer. Ah, claro. Como nosotros mostramos los sonidos. Se tituló Los sonidos de la infancia. Sí, señor. No, bebé. Bien hecho el motor, como tiene que ser. Bien hecho el motor y muy mal Jorge que no supo cómo interpretarlo. No, claro. Espero de darles una chance de acá el viernes. Háganme acordar el viernes si usted quiere volver a jugar los autitos conmigo. Que se ha aprendido en las revistas, ¿ok? Pero que vaya practicando, ¿eh? Viene aquí practicando. Perfecto. Tiene que hacer todo. ¿Ok? Para el viernes. Tarea para el hogar. Sergio, ¿de qué color es la lluvia que da nombre a esta película protagonizada por Prince? ¡Rosa! ¡Ay, Dios mío, te lo estamos diciendo! ¡Púrpura! 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 ¡No, no! ¡Te bombe! Prince, peliculón, púrpura. ¡Púrpura! Película del año 84. Que la película fue la única película protagonizada por Prince, pero que no dirigió. Exacto. No tenía por qué. Bueno, Púrpura. Púrpura. Correcto. ¿A qué película pertenece el tema que escuchamos ahora? Indiana Jones. ¡Sí! ¡Sí! Indiana Jones. Guardame esta cortina porque para alguna boludez la vamos a usar. Ok. Tiene un tono épico aventurero. Y Johanna se hace entusiasmado, dice, ay, capaz que el día de mañana entro entelada por el canal y... Yo ya me voy trayendo todos los elementos por las dudas. Habla en off. Claro, por sí. Traiga todo. Porque estoy en el lugar de Bebe. Que están con Bebe en el... Acá, armamos. Están en el trono de Bebe. Armamos rancho, estamos tomando mate. Vamos a traer el trono, que en breve ese trono será retuneado. Atención. Perfecto. Ese trono será retuneado. Observen esta dupla, miren. ¡Cuidado, Colo! ¡Cuidado! Observen. Johanna entelada en negro en este caso. Sí. Y Bebe... ¿Quién es? Perfecto. Siempre dándole al pico, ¿eh? Perfecto. Ariel. Buenas noches, Ariel. Discúlpeme que lo moleste. ¿En qué avenida de Capital Federal se firmó parte de la película que estamos viendo? La avenida... Se firmó en una avenida de Buenos Aires. Paseo... ¿Cómo? Paseo Colón. No, en la avenida de Mayo. Ah, sí, sí. Avenida histórica. Está cerca. Con una grandísima arquitectura. Y allí se armó todo esto. Se utilizó la línea E de Subte. Se rodó en el abasto antes de que fuera un shopping. ¿No? Sí. Y muchas cosas más. Bueno, Highlander. Ahí está. Christopher Lambert. Bien. Continuamos y dice así, Andrés. Sí. ¿A qué película pertenece este afiche? ¿Mujer bonita? ¡No! ¡No! ¡Mujer bonita! ¡No! 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 Es exagerado nomás. Exagerado. Me da bronca. Pensé que la adivinaba y no. Mabel. ¿Qué actriz interpreta el papel de una editora respetable en el film? Respetable y maldita. En El Diablo se viste a la moda. Meryl Streep. Meryl Streep. ¡Correcto! Junto a Ken Haraway. Linda película. ¿A qué película pertenece el tema que escuchamos en este momento? Y nos vamos. Uno de los mejores temas de película. Una de las películas más graciosas del mundo mundial. Le amo. A él le amo. Él es un actor canadiense. No, 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 no sé. No. ¡No, no, 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 no! Austin Powers. Austin Powers. Mirá lo que es Austin Powers. Interpretado por el gran Mike McClendon. Myers, actor canadiense que da origen a toda la saga de Austin Powers, donde participó Madonna también y hay varios temas más. Bueno, señores y señores, hasta aquí llegamos con la bola de película. ¿Cuánto tenemos, bebé? 23.000 pesos en el acumulado. 23.000 pesos. Llega a puro cartel entre mate y mate. Verdadero o falso. Oh, yeah, baby. Bueno, verdadero o falso comunitario. Recuerden que ahora van a poder participar todos desde hace rato, ya que lo estamos haciendo. Así que espero que les vaya muy bien. Estamos listos para arrancar con Sergio. Mil pesos por cada respuesta por verdadero o falso. Y la pregunta dice, Sergio, Mariano Rajoy es el actual presidente del gobierno de España. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso es correcto. Fue destituido el primero de junio de este año. Y Pedro Sánchez ha ocupado el cargo. Patricia. Omar Chabán era el administrador del establecimiento para recitales llamado República de Cromañón. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto, señorita. Es cierto. Ariel. Sí. Nelson Mandela cumplió parte de su condena en la isla Robén. Verdadero. Correcto. Sí. ¿27 años? Siempre me confundo. Colorado. ¿27 o 33? 27. Cuatro. Andrés. Sí. Canberra es la ciudad más poblada de Australia. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso. La respuesta es correctísima. Bien. En la capital de Australia, Sidney, es la ciudad más poblada. Mabel. Sí. Según la mitología griega, Zeus, Poseidón y Hades eran hijos de caos. Y Gea. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. La chuseaste. Ah. Falso. Sí, sí, sí. Eran hijos de Crono y Rea. Que después les dio Crono-Rea. No. Por favor. Peor si lo decía con G. No, no, por eso. ¡Cabala, carajos! Jorge, discúlpeme. Son cosas que le pasan a los conductores de televisión. La selección de España es conocida como la furia. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. La furia roja, por supuesto. Atención a un consejo y seguimos. 5.000 sobre 6.000. Muy bien hasta acá, ¿eh? Excelente. Si tenés más de 65 años, tenés más riesgo de padecer neumonía. Por eso ya te vacunaste contra el neumococo y la gripe. Si no lo hiciste, hacelo de forma gratuita en hospitales vacunatorios públicos y farmacias PAMI de todo el país, bebé. Infórmate en evitemoslaneumonía.com.ar. Es un mensaje de la SADI, Sociedad Argentina de Infectología. Cuídate, hay una vida por delante. Bien. La destilación, Sergio, es el proceso de separar las distintas sustancias que componen una mezcla líquida. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Correcto. Sí. Patricia, El Ser y el Tiempo es el libro más importante del filósofo Immanuel Kant. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Falso. El Ser y el Tiempo es el libro de Martin Heidegger, no de Immanuel Kant. Ariel. Jimi Hendrix falleció a los 29 años de edad. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, correcto, porque es de los del club de los 27. Es cierto. Club de 27. Sí, lamentablemente. ¿Se acuerda otros? ¿Quiere que le diga? Kurt Cobain. No, la chica está... Johnny Joplin. Johnny Joplin, Kurt Cobain, Jimi Hendrix. Amy Winehouse. Es cierto. Rodrigo. Rodrigo. ¿Qué más? ¿Todos 27? Está la película, el 27 de los malditos 27. La de Capuzotto. La de Capuzotto. ¿La vio? No, no la vi, vi en cartel, pero no. Véala, véala. Véala. Véala y quiero que me cuente después si le gustó o no le gustó. Porque ahí hay mucha cosa de eso. Véala, a ver. Andrés. Pablo Rago participó en las dos películas argentinas ganadoras del premio Oscar. ¿Esto es verdadero o falso? Falso. Es verdadero. La historia oficial y el secreto de sus ojos. En ambas trabaja Pablo Rago. Antes era Pablito Rago y después fue Pablo Rago. En el medio de los dos Oscars el chabón se le ocurrió crecer. Claro. Lo estoy esperando a Pablo Rago. Bueno, no va a venir ahora, pero lo estoy esperando. No, quiero... Me encanta cuando viene. Me gustaría hacer un mano a mano con Pablo Rago. Sí, sí. Como yo lo he hecho, ¿eh? Lo he hecho, vamos a... Muy capo. ¿Sus permisos de canales le permitan? Ahora no puede, en otro momento lo haremos. El barítono es la voz masculina media, cuya tesitura se encuentra ubicada entre el bajo y el de un tenor. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, Mabel, correcto. Gracias, Mabel. ¿Por qué me reconociste? ¿Cómo? Ah, ¿vos sos barítono? Yo soy barítono. Ah. Yo soy barítono. Yo soy barátono. Me grita el negro. ¿Quién te grita esas cosas? Siempre el mismo, ¿eh? Es el negro basura que te grita a vos también. Sí, sí. Barítono, barátono, me dijo. Soy barátono. ¿Qué haces? Jorge, última. Buen trabajo, cámaras. Ofelia Esther Wilhelm es el nombre de la madre de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, verdadero. Ofelia, correcto. Este verdadero o falso nos da 9.000 pesos que marchan ya mismo al pozo acumulado, bebé. 32.000 pesos en el pozo. ¿Y sabés qué viene ahora? ¿Qué viene? ¡Vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! No hace falta equipaje. Mirá cómo se destapó de que nos secaron. Ah, ¿viste? ¿Viste? Tenía chicas pegados. Le hicieron destapación. Sí, 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 sí. No desesperen los fan club de Magneto, ya haremos la coreografía. Sí, por supuesto. Cuando festejemos los 600 programas especiales, los 500 que nos pasaron. Tengo que bajar unos kilos, Leo, primero yo. No, estás bien. Te tuneamos con un sobre todo. Bueno, varios. La mágica de la televisión. Elena, no se nota, no se nota. Ah, bueno, bueno. Ah, estás con todo hoy. Ah, bueno, bueno. Ah, es con todo. Quedamos así. A la salida, espalda con espalda, bebé. Listo. Porque estoy de tu lado, porque esta gente no... Y sí, está claro. Barato, no. Petizo, ¿qué le pasa? Bueno, bueno. Acá hay equipo. Joana se nos ríe. Benditos. ¿De qué se ríe? Nada. No, póngase, por favor. Quiero hablar con usted. ¿De qué lado estás? ¿De qué? Porque se ríe como que está del lado del control y de Harry, me parece. Estoy de su lado, chicos. Aunque no me pongan en el grupo. Dígalo con más. Aunque no me pongan en el grupo, sigo estando de su lado. ¿Qué, tiene las manos atadas? No, tengo algo que no se puede ver. Ah, tengo algo que no se puede ver. Quizá un consejo, hermano. Bien, ya lo hacemos. Ustedes, si hay una pelea, una batalla campal, Dios y la Virgen Santísima no permitan esta situación. Por favor. ¿Usted se pone del lado de Bebé y Mío? O sea, lo que nosotros en la televisión se llaman los Talents. No, por favor. Me gusta mucho hacer bombillas como si no. Los Talents. Sí, nos estamos cargando solos, le digo, te pido, por favor. ¿O se pone del lado de... ¿La técnica? ...Técnics. De los Talents. ¿Eh? Ustedes, de los Talents. No, no, ¿quién te va a ver? No te poncho más. La están amenazando, Leo. El negro la amenaza y dice, no te poncho más, basura. ¿Qué esaltad? Defenderme. Buen trabajo, cámaras. Buen trabajo, cámaras. Bebé. Directos, talones a los tobillos. Sí, sí, está difícil el asunto. Mi Paraguay está de lo nuestro porque es considerada talent. Sí, y es petiza, aparte. Y es petiza, así que va a los tobillos. Gracias, yo la voy a ver. Bien, ¿se puede ir o hacemos el consejo? Como quiera. No, bola viajera. Vamos a la bola viajera rápidamente. Y dice, sí, mil pesos por cada respuesta correcta, Sergio. Va por más. Es que Ciudad Italiana se encuentra la Piazza Spagna. En Turín. Pin, pollo. Turín, turín. Sí, kit, kit. No, en Roma. Ah, en Roma. Es fácil. Si lo ven a Harry, despiértenlo, avísenle que... No entres a picar temas cuando no te corres. Ah, ya empezó la batalla, ¿eh? Ya empezó la batalla. Patricia. ¿En qué país se originó este postre tan riquísimo? Tiramisú, creo que es... ¿En Italia? Claro, por supuesto. Tiramisú con queso mascarpone, supe ser especialista en tiramisú. Bueno. En otras cosas. ¿Cómo se llama esta danza tradicional francesa, Ariel? ¿Qué? ¿Morin Rouge? No sé. No, no tengo ni idea. ¿Cómo se llama? Esta danza, ¿cómo se llama? No sé si es Mollin Rouge. No, no sé. Se llama Can Can. Claro. Ah, Can Can. Que ahí vienen los cancanes. No, que no veo la figura, por eso. ¿Nos está echando la culpa a nosotros? No, no, no. Es mi... Soy corto de vista, nada más. Ah, ok. El plan es mío. No, pensé que era como decirle esta gente, pone algo que yo no veo y quieren que adivine. No, no, no. Bien. Andrés. Andrés, ¿en qué museo de España se encuentra esta pintura que estamos viendo? ¿Tiempo? Me jodé. ¿Qué sé yo? ¿En qué museo de España se encuentra este rascacielos? ¿En qué museo de España se encuentra este rascacielos? Me jodé. Me jodé. Madrid. Esta vez, vienen con delay. 40 centímetros. Vienen con delay. Está en Barcelona, en la Torre Glories. No fui. La Torre Glories. O Glories. Rascacielos de Barcelona, ¿eh? Jorge, ¿en qué país europeo se encuentra este castillo que estamos viendo? En Alemania. En Alemania, correctísimo. Sí. El castillo de Hagenzonen. Me voy de acá hasta que lo diga bien. Hagenzonen. ¿Viste bien, Sandrula? Este es un programa cultural, de preguntas y respuestas, que trata de llevarle a la gente, además de entretenimiento sano, baratos, algo de un cacho de escultura. Entonces, Hagenzonen. ¿Ahí lo dije bien? Perfecto, ¿eh? ¿A quién le importa lo que yo haga? A 50 kilómetros de Stuttgart. Ahora que comenzaron los días más fríos, te presentamos la nueva línea de bombones y chocolates de Polonia, que está buenísimo. Se llama Goplana. Exquisitos bombones rellenos con crema de almendra. Chocolate o avellanas. Bananitas melas. Rellenas con gelatina de naranja, cereza o limón. Recubiertas en chocolate amargo. Tabletas de chocolate con leche. Rellenas con crema de toffee o pistacho. Dale me gusta a nuestra página de Facebook, chocolates.goplana. Y comenzá a disfrutar. Goplana, solo en los mejores comercios del país. ¿Por qué se va comiendo un bombón y a mí no me invita? ¿La pesqué? ¿Por qué se va comiendo y a mí nada? ¿Qué, gastó mucha energía en las telas? Bueno, dale. Tirame un Goplana. Uy, qué raro que lo tiró bien. No se va a poder subir a la tela, ¿eh? ¿No? Sí, la tela no la va a aguantar. ¿Está bien? No, no. Por eso tiene que usar tela. ¡Ey, ey, 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 ey! Está así. Riquísimo. Arranca. Arranca. ¿Qué pasa? Arranca o no arranca. ¿En qué mar se encuentra la isla de Mallorca, Sergio? En el Mediterráneo. ¡Correcto! ¡Sí! ¿Con qué nombre es conocida la Catedral de Rusia? Kremlin. ¿Eh? Ay, no. Kremlin. Kremlin. Kremlin, ¿no es? Kremlin, son los que mojaban y se reproductían. No, no me sale. Yo lo conozco porque está ahora en... La Catedral de San Basilio, Patricia. De San Basilio. Qué lástima. Perdón que estoy con el bombón, pero mi trabajo hace que yo tenga que hablar con el bombón. ¿En qué país se encuentra este sitio arqueológico, Ariel? Faltá una. Libia. ¿No? Difícil esta. ¿No la tenías? No, ni a palo. No, Libia no. Fue una ciudad importante de la República de Cártago y posteriormente del Imperio Romano. Se trata de Leptis Magna. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Cómo? No te lo pienso repetir. Andrés. ¿Cómo se llama esta edificación construida por Antonio Gaudí en Barcelona? Ni idea. Edificio gótico. No sé. Buen intento. Casa Vicens. Vicens. La Casa Vicens es un edificio modernista situado en Barcelona, en la calle de las Carolinas. Bueno, y demás. Lo que decimos siempre, ¿no? ¿Qué sería de Barcelona sin Gaudí? Claro. ¿Qué sería de Barcelona sin Messi? Claro, está bien. Con más pago. ¿Qué sería de Carlos Paz sin... Sin el cucú? No me digas que te ibas a nombrar vos, a vos mismo. Me jodé. Sin la erosilla, no sé. En mi caso es al revés. Menos mal que se... Menos mal que se fue para que Carlos Paz fuera. El burrito. ¿No es cierto? El burrito, el cucú y las sierras. Y las olas y el vino. Es lo más sensato que escuché hasta ahora. Menos mal que estás bien, Diego, porque nos pegamos a la vaca terrible. Mabel. ¿Cómo estaba Diego ayer? Qué aliento. Eso es alentar a la salida. ¿Qué país asiático? La alentó hasta... Sí, claro. Paseado. La alentó groso. La alentó groso. No pasó nada, no podemos reír, no pasó nada. Pero la alentó tan groso que Diego dijo, ah, basta. Déjeme respirar ahora que di todo. No quiero ver a nadie. Bueno, bueno. ¿Qué país asiático tiene el crisantemo como flor nacional, señorita Mabel? Japón. Sí, correcto. ¿Viste cómo son los japoneses? Así, son así. Jorge. Jorge. ¿De qué país es este palacio utilizado como residencia oficial? De Grecia. Bueno, lamentablemente no. Y este me lo conozco en memoria porque vivía ahí, Puerto Rico. Es la fortaleza de la ciudad de Puerto Rico que está en el viejo San Juan. Lo que hoy se llama el viejo San Juan, que era la fortaleza para proteger la ciudad de las invasiones del resto de los que querían invadir. Valga la redundancia. Y el viejo San Juan sería como un santelmo, para que tengas una idea. ¿No? Un santelmo. Son mapas. Un poquito la boca. Eso es el viejo San Juan donde se mantiene la fortaleza. Bueno, se nos conoce también como Palacio de Santa Catalina. Señoras y señores, bola blanca que pone ya en juego a la señorita Johanna Winter. 36.000 pesos en el pozo acumulado. Bebe Sanzo. Tenemos perritos. A ver. Atención, atención. Muchos perritos en la adopción. Gracias por seguir participando y ayudándonos. Acá tenemos un perrito perdido, lamentablemente. Se llama Pomposhka. Es nuestra perrita rusa perdida en Buenos Aires. Mirá, pobrecita. Y el pibe se parece a Messi. Bueno, en parte, ¿no? Sí, poquito. Tiene un collar rojo con chapita. Teléfono que fue visto en Parque Patricios el sábado 23 de junio. Se perdió en Estados Unidos y Virrey Liniers. Allí tenés los teléfonos de contacto si podés colaborar con nosotros. Esto se llama Pomposhka y, bueno, sus papis están desesperados, por supuesto. Así que si tenés alguna información, mirá, esta es Pomposhka. Mamita, debe estar, además, no sé cómo se perdió. Porque si va con correto, no sé en qué momento y cómo. Pero está perdida y, por supuesto, debe estar desesperada. Así que, por favor, si alguno la ve, se comunica a estos teléfonos. También a nuestras redes sociales, arroba mdn-9 en Instagram y Twitter. Nos buscan en Facebook, como siempre, Mejor de Noche. Y también, arroba, soy Leo Montero, en cualquiera de las tres redes sociales. A mi nombre, lo que sea, nos avisan, por favor. Bien, continuamos. Tenemos ahora en adopción. No, también otra perdida. Aluna estamos buscando también. Tamaño mediano, castrada. Se perdió en el barrio de Barracas. La vieron por las calles Iriarte y Montes de Oca. Si la vieron porque no la agarraron, es mi pregunta. Capaz que no pudieron o creen que la han visto. De todas maneras, todos los datos son útiles. El Twitter es Ayelen Mariel y el contacto 3889-5609. Se llama Luna y está en pantalla. Lo mismo, ¿eh? Si sos tan amable por Forera Viste, comunicate con todos estos medios para que podamos ayudar. Adopción. A ver, ¿qué tenemos en adopción? A Blondie, mirá lo que es Blondie. Un añito, tamaño mediano, chico, castrada. Y te está esperando, básicamente. Tenés que contactarte con Olena al 3306-8986. Nunca había escuchado este nombre, Olena. Una mezcla de Ophelia con Elena. Olena, bien. Gracias, Olena, por dar la adopción a Blondie. Comunicate. Rocco, este es otro Rocco. Este Rocco tiene dos años y medio, está en tránsito, necesita una familia, está vacunado. Y se lleva muy bien con los niños. Mirá la carita de Rocco esperándote, también esté en adopción. Así que copate mil y cambia tu vida con Rocco, que va a ser un golazo, ¿eh? Te tenés que comunicar con Leandro. Y ahí tenías los teléfonos en pantalla. Y también nuestro mail, todo lo que te di para los perdidos y para los adoptados. Gracias, amigos. Besos. Muy amable. Bola blanca que cayó en el Colorado del 30, sector de... Julio. No me acuerdo. No me acuerdo. Ariel, lo bautizaste ayer como Julio. Ayer le dijo Julio y se acordó de Julio. Sí. ¿Ves que es lo que ella retiene? Con él le dijiste que es Julio. No, no, ¿por qué no retiene? Porque tiene cara de Julio, claramente. Tiene cara de Julio. ¿Por qué no retiene líquido? ¿Retiene usted? No. Tampoco retiene líquido. ¿Vos no retiene? No tomo líquido. Bueno, Ariel, sector de Ariel, no tengo tiempo para esta pavada. Ya sabe que es Ariel. Pobre Ariel, deje de decirle Julio. Julio. Julito. Ariel, la pregunta es la siguiente. Le pusimos a Julio Iglesias para... ¿A qué hace referencia el término colmena popularizado en los años 60? Hace referencia a boliche, postre, baile, automóvil, peinado, película, revista, barrio, trago, vestido, tren o calzado. ¿Qué es una colmena? Voy a reducir, ¿no? Voy a reducir. Bien, 6 opciones para 6.000 pesos, Ariel. Boliche, baile, peinado, revista, trago, tren. Pero mirá qué colmena. No, no tengo ni idea, pero voy a reducir otra vez. Bueno. Una vez más por 3.000 pesos por el pozo acumulado. ¿Se refiere a un boliche, a un peinado o a un trago, la colmena? Me tiro por el peinado. ¿Se tira por el peinado por qué? Qué sé yo, no sé. Te voy a explicar por qué. Vos dijiste recién. En los años 60. Mirá qué colmena. En los años 60 había mucho a lo que también llamábamos la toca. Las mujeres hacían la toca. Entonces, eran unos peinados así, una cosa para arriba. ¿Y qué parece? Parece una colmena. Ahí tenés la colmena. La respuesta es correctísima. Colmena, peinado, peinado, colmena. 3.000 pesos que van al pozo acumulado. Dedujo bien, finalmente. Le costó reducir, pero dedujo bien. Ariel, subamos 3.000 más. No está mal. ¿Sabés por qué todos elegimos los colchones? Canon. ¿Por qué Canon nos garantiza un descanso profundo y renovador? Por eso Canon es nuestro colchón. El colchón de los argentinos, bebé. A ver. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. ¿Por qué con Canon me renuevo? Ningún otro es el que quiero. Canon, 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 Canon es mi colchón. Oh, oh, oh. Para aliviar a tiempo el dolor de cabeza, tenés Actron Plus en cápsulas blandas con ibuprofeno y cafeína. Actron Plus Rápida Acción. Alivio que no se hace esperar. ¿Es posible nutrir el pelo sin que quede pesado? DAP te demuestra que sí. La pluma tratada con DAP está perfectamente nutrida, suave y sin pesadez. Descubrí el poder nutritivo de los óleos con la aliviendad del agua micelar. Nuevo DAP Nutrición Óleo Micelar. Rocklets presenta Ninja Crunch. Increíble match. Rocklets Max vs. Crunch. Súper crocante. Muchísimo chocolate. Nuevo Rocklets vs. Elegí tu Rocklets favorito. Mi pelo nunca estuvo tan fuerte. Nueva línea Fuerza y Reconstrucción de Pantene. Su fórmula provitaminas. Penetra en tu pelo de la raíz a las puntas, dejándolo hasta 10 veces más fuerte. Porque fuerza es belleza. Para aún más fuerza durante todo el día. Aplicá las nuevas cremas para peinar Pantene. Otro partido que perdemos. Gracias, yo a la figura. Acción 8-9. Nunca viene aquí porque tiró a puerta. Tan mal, tan mal. ¿Dónde está el matador que todos conocemos? No vamos a ningún lado. Chúpate yo. ¡La Argentina campeón mundial! ¡La Argentina campeón mundial! ¡Algo quiere cambiar, señor Bilardo! ¡Qué frustración de esta selección! ¡Concrito a menudo! Dígame, doctor Bilardo, ¿a qué juega este equipo? ¡Argentina otra vez campeón del mundo! Y ahí está, perdón, Bilardo. Encarnalosa la derrota de la Argentina. ¡Sigue campeón! Estoy harto de perder finales. La Argentina perdió 6 a 1 por España. Son unos fracasados. Estamos en Rusia viviendo un sueño. ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, que se puede! ¡Atención con esta que puede ser! ¡Se viene el centro al segundo paro y está! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Atención con esta selección! Samsung. Axilas. Las afeitas y las depilas. Por eso, necesitan el mejor cuidado. Te presentamos el nuevo DAP con tecnología de triple infectación. Deja tus axilas más soes y lindas. Nuevo antitranspirante DAP. Cuida la piel de tus axilas mejor que nunca. El 84% de los argentinos se siente cansado. Supradin ayuda a cambiarlo. Gracias al nuevo Supradin Gami con vitaminas y coenzima Q10, me siento con energía durante todo el día. Existen muchos multivitamínicos. Supradin es el número uno. Señoras y señores, aquí, Balconeando, espero. ¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Pulero Conor y esta es la última bola de la noche. ¡Sí! Ay, Dios mío, bebé Sanzo, por un pozo acumulado de... 39.000 pesos. Qué buen número, ¿eh? Qué buen número. Buena plata. Buena plata, buena plata. Mañana estamos festejando el cumpleaños de Joana. ¡Uf! ¡Uf! ¿Estás re contenta que lo dije? Sí. Me estarías olvidando. Porque quiere gestear regalos para que... Si lo decíamos mañana, en el momento se da a la... Ya era tarde, claro. Regalos para mañana. 40, ¿no? ¿Cumple? 32. ¿Cuánto? 32. Me jodé. ¿Ya estamos cerca? Sí, no tan joven. La flor de la edad. Tiempo de descuento. Bien. Perfecto. ¿Ha caído dónde esto? En el sector de Julio. O sea, Ariel. Bien. Ariel. El sector de Julio y el señor Ariel brindo con mis amigos de Nadir para que Julio o Ariel se lo gane. ¡Vámonos más! Nadir Argentina está presente en Momentos Únicos. ¿Conocés la línea de cerveceros de Nadir? Brinda con Nadir el nombre del vidrio. Conoce todos los productos en nadirargentina.com y entérate de todas las novedades siguiendo a Nadir Argentina en sus redes sociales. Bien, señores, Colorado, el 36, último número de la ruleta, sector que le pertenece a Ariel, que va a jugar por 39.000 pesos. El resto, hasta mañana. Chau, chau, adiós. Muchas gracias por acompañarnos. Se retira el resto de los participantes. Bien, soledad, tensión, misterio que crece para la última bola y se viene el pelado con todo por hoy. Quédense en la pantalla 9 como siempre. Atención, Ariel, ¿estás listo? Estoy listo. La pregunta dice... Última bola, último bloque, final del programa. ¿En qué país se encuentra la mayor comunidad senegalesa de América del Sur? Por 39.000 pesos. Se encuentra en Argentina, Chile, Uruguay, Bolivia, Brasil, Paraguay, Venezuela, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú o Guyana. ¿En cuál de estos países de Sudamérica, de América del Sur, se encuentra la mayor comunidad senegalesa? Voy a reducir. Va a reducir. Las opciones bajan a 6. Argentina, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú por 19.500 pesos, Ariel. Una vez más. Una vez más. 9.750 pesos para saber si es Argentina, Brasil o Colombia. Y me la juego. Argentina. Se la juega por Argentina el pozo acumulado. Arrancó en 39.000 pesos. Se puede ganar 9.750. Ay, Dios mío, ¿será o no será? ¿Sabés cuántos son del último censo de senegaleses del país que va a ser el correcto? ¿Sabés cuántos son? No, no tengo ni idea. 2.500 personas. Yo pensé que era más. Dos más, Pablo. A la vez parece mucho para un solo país en Sudamérica. Este es el cálculo, ¿no? Un censo que se hizo en el 2015. Hay 2.500 senegaleses viviendo en el país que más viven en América del Sur. ¿Será correcto, Argentina? ¿Será incorrecto? Mientras tanto, este año vos alentás a la selección y nosotros te alentamos a vos. En Efectivo Sí te podés llevar un préstamo de hasta 200.000 pesos, bebé. Llama ahora al 0800-333-0222 o acércate a una de sus 94 secursales. Con Efectivo Sí ganamos todos. ¿Dijiste ganamos todos? Sí, claro. Ariel, Argentina, 9.750 pesos. La respuesta es correctísima. Ganamos todos. Ganaste, Ariel. Felicitaciones. En Argentina están los 2.500 senegaleses que abrazamos con todo cariño y vos te has ganado 9.750. Gracias, Ariel. Te deseo lo mejor. Gracias. Nos vemos mañana para seguir celebrando, para seguir jugando. Ruleta del Saber. Y el cumpleaños de Juan se queda con el pelado. ¡Adiós! Ruleta 3-5, hay que hacer lo que dice el rey.